Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a resolver una ecuación trigonométrica coseno al cuadrado de x más 3 medios coseno de x menos 1 igual a 0 fíjate que el ángulo x está comprendido entre 0 incluido y 2pi sin incluido o sea, solamente vamos a buscar la solución que corresponde al primer giro desde 0 incluido hasta 360 grados, o sea 2pi sin incluir bueno, fíjate que esto es una ecuación cuadrática donde la incógnita coseno de x está aquí al cuadrado, aquí está elevado a la 1 y aquí no aparece, es el término independiente bueno, esto es una ecuación cuadrática donde el coeficiente a es 1 el coeficiente b es 3 medios y el c es menos 1 recordad la fórmula como es para resolver una cuadrática el valor de la incógnita es menos b menos b, más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a bueno, esa es la fórmula resolvente donde acaba es que a vale 1 b vale 3 medios y c vale menos 1 entonces, a ver, vamos a hacerlo juntos el coseno del ángulo x va a ser igual a menos el valor de b, o sea, menos 3 medios más menos la raíz cuadrada ahora bien, el valor de b al cuadrado tomás 3 medios, lo le vas al cuadrado 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4 9 cuartos y le vamos a restar menos 4 por a y por c 4 por 1, 4 por menos 1, menos 4 como es una resta es menos 4 por el valor de a por el valor de c menos 4 por 1, menos 4 por menos 1, más 4 así que nos queda 9 cuartos más 4 todo dividido 2 por el valor de a que es 2 por 1, 2 bueno, a ver hagamos esta cuenta 4 por 4 me da 16 9 más 16, 25 25 cuartos esto nos queda menos 3 medios más menos la raíz cuadrada de 25 cuartos todo dividido 2 bueno, la raíz cuadrada de 25 es 5 y la de 4 es 2 o sea que nos quedó menos 3 medios más menos la raíz de 25 cuartos que dijimos que es 5 medios todo dividido 2 bueno primer valor posible para el coseno de x vamos a tomar a ver menos 3 medios vamos a sumarle 5 medios y esto lo divido por 2 bueno si a 5 medios le resto 3 medios claro, como los denominadores son iguales directamente puedo operar los numeradores hacer 5 restado 3 queda 2 o sea que el numerador queda 2 medios 2 medios es 1 1 sobre 2 me da 1 medio bueno ahí tenemos el primer valor posible el segundo valor no va a ser posible porque fíjate que es menos 3 medios menos 5 medios claro, menos 3 medios menos 5 medios te da menos 8 medios menos 8 medios es menos 4 que dividido 2 da menos 2 el coseno del ángulo no puede valer menos 2 porque el coseno del ángulo está comprendido entre menos 1 incluido y 1 incluido es decir la imagen de la función coseno de al de x va de menos 1 a 1 el coseno no puede ser ni mayor que 1 ni menor que menos 1 con lo cual la segunda solución no es válida te repito la segunda solución menos 3 medios menos 5 medios sería menos 8 medios que es menos 4 dividido 2 es menos 2 el coseno de un ángulo no puede valer menos 2 bueno dicho esto el valor de x va a ser igual al arco coseno del valor de 1 medio y ahí nos vamos a ir a la tablita de ángulos notables que si no la conociste la voy a mostrar en un minuto vas a ver que fácil que fácil que la armamos mira un detalle cuando te dan una ecuación trigonométrica fíjate bien el dominio de validez de la ecuación te dicen que va desde 0 a 2 pi entonces claro ahí fíjate que el coseno lo podés visualizar el coseno del ángulo en el eje horizontal de las x y al seno del ángulo en el eje vertical de las y este es el primer cuadrante aquí el seno y el coseno es positivo y ahí vas a usar como valor del ángulo el que te dé la tabla de ángulos notables si caes en el segundo cuadrante donde el seno es positivo pero el coseno es negativo vas a usar el valor de pi menos lo que te diga la tabla de ángulos notables si caes en el tercer cuadrante donde el coseno y el seno ambos son negativos la solución será pi sumado lo que diga la tabla de ángulos notables y si caemos nosotros en el cuarto cuadrante donde el coseno es positivo pero el seno es negativo la solución será 2pi menos lo que diga la tabla de ángulos notables en el caso nuestro fíjate que el coseno del ángulo es positivo es un medio si el coseno es positivo estamos acá coseno positivo estamos o en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante así que tenemos dos soluciones posibles aquí vamos a la primera solución posible la primera solución posible me la va a dar la tabla de ángulos notables que te va a decir que cuando el coseno vale un medio es porque el ángulo vale pi sobre 3 o 60 grados como le decimos pi sobre 3 y la segunda solución posible la vas a tener en el cuarto cuadrante que va a ser 2pi restado pi sobre 3 hagamos la cuenta 3 por 2 6 menos 1 5 5 tercios pi va a ser la segunda solución por supuesto esto es porque estamos trabajando de 0 a 2pi nada más bueno a ver soluciones pi sobre 3 el coseno de pi sobre 3 da un medio y 5 tercios pi el coseno de 5 tercios pi que está ubicado en el cuarto cuadrante también da un medio bueno te había prometido espero que haya quedado claro la resolución de la ecuación te había prometido como armar rápidamente la tabla de ángulos notables porque por ahí la necesitas para algún examen para alguna prueba te cuento que dentro del canal te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama ecuaciones trigonométricas y vas a encontrar un montón de ejemplos bueno vamos a la tabla de ángulos notables a ver el seno el coseno y la tangente y vamos a notarnos los ángulos notables tanto en grados como en radianes a ver vamos a colocar 0 grado vamos a colocar 30 grados 45 grados 60 grados y 90 grados bueno ahí empecé a armar la tablita para que la puedas armar con facilidad con rapidez mira para pasar a radianes lo que tenés que hacer es la fracción 30 sobre 180 si vos haces 30 sobre 180 esto te da bueno porque claro acá está en grados en radianes también es 0 bueno si hacemos 30 sobre 180 acá bueno hacelo con la calculadora yo te lo hago a mano pero bueno a ver el 3 al 3 lo divido por el 3 me queda el 1 al 18 lo divido por el 3 y me queda 6 me queda un sexto o sea que 30 grados es un sexto de pi en radianes si lo hacemos para 45 grados nos va a quedar un cuarto de pi si vos haces si haces 45 sobre 180 cuando simplifiques te va a quedar un cuarto de pi si haces 60 sobre 180 bueno hay lo mismo que te decía recién acá simplifico el 0 con el 0 a ver al 6 lo divido por 6 me queda el 1 y al 18 lo divido por 6 y me quedan 3 te da un tercio de pi que es lo que te había dicho recién 60 grados es un tercio de pi y 90 grados si hacemos 90 sobre 180 nos va a dar un medio así que nos queda pi sobre 2 bueno ahí tenés en grados y en radiales bueno como hacer la tabla de ángulos notables bueno no es nada el otro mundo chicos vas completando el seno con esta clave raíz cuadrada sobre 2 y dentro de la raíz cuadrada vas a colocar los distintos valores posibles cuando coloques 0 te va a quedar raíz cuadrada de 0 sobre 2 es 0 cuando coloques 1 te queda raíz cuadrada de 1 que es 1 sobre 2 un medio cuando coloques 2 la raíz cuadrada de 2 sobre 2 queda raíz cuadrada de 2 sobre 2 cuando coloques 3 te queda raíz cuadrada de 3 sobre 2 vamos a poner raíz cuadrada de 3 sobre 2 y cuando coloques 4 la raíz cuadrada de 4 es 2 dividido 2 es 1 y ahí tenés armado el seno como el coseno es el seno del complementario o sea que el coseno de 90 es lo mismo que el seno de 0 el coseno de 60 es lo mismo que el seno de 30 el coseno de 45 es lo mismo que el seno de 45 el coseno de 30 es lo mismo que el seno de 60 y el coseno de 0 es lo mismo que el seno de 90 están cruzados así que bueno directamente para el coseno completamos de atrás hacia adelante 0 1 medio raíz de 2 sobre 2 raíz de 3 sobre 2 y nos quedó 1 ahí está bueno y para la tangente lo único que tenés que hacer es dividir el valor de seno dividido al coseno ojo en los casos que te quede en esta división para racionalizar a cero porque por ejemplo en el primer en 30 grados ves que tenés que hacer 1 medio dividido raíz de 3 sobre 2 ¿no? claro ¿cómo lo resolves? un medio queda como está y lo multiplicas por el divisor invertido 2 sobre raíz de 3 pero claro te queda 1 sobre raíz de 3 y esto se racionaliza con raíz de 3 sobre 3 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 ¿y cuánto nos da? nos da raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 9 que es 3 aquí la división da 1 aquí la división de raíz de 3 dividido 2 dividido 1 medio raíz de 3 sobre 2 dividido 1 medio da raíz de 3 y el coseno de 90 no existe porque coseno seno dividido tangente seno dividido coseno ahí está fíjate que tangente te decía seno dividido coseno del mismo ángulo y no se puede dividir por 0 así que la tangente de 90 no existe bueno y a lo que estábamos recién ¿no? en nuestra ecuación el coseno del ángulo había dado 1 medio ¿ves? y para 1 medio el ángulo es 60 grados o 1 tercio de pi en radianes bueno ¿viste cómo se cae la tangente? tangente del ángulo seno dividido coseno o sea vas dividiendo seno con coseno y te va a ir dando el valor que corresponde a la tangente bueno espero que haya quedado claro pero de todas maneras dudas, preguntas, consultas me las sé llegar al whatsapp y no dudes no dudes que te las voy a contestar y nos vemos en el próximo video chau 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 chau